A ver Bosco, tú querías ir a Japón, ¿verdad? Sí Vale, pues esto es lo más cerca que te puedo llevar a Japón en tu puta vida Yo he venido a Asia solo por usar ese váter Adelante Tengo que usarlo de round o me salpica No, vamos a hacer un simulacro Luego ya lo usas tranquilamente a tu manera A ver, aquí tiene varios tipos de chorro Es un chorro preciso, un chorro difuminado Y un chorro para mujer, para adelante y para atrás Que lo único que cambia es la dirección Exacto, este es preciso, es el chorro sniper Y este es el chorro minicun Sí, yo por lo que probé en Japón Aquí tú puedes controlar la presión Si le das a... No, 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 que va a salir todo, tío O igual tiene algún sistema que si no detecta culo No sale Ahora, ahora, ahora A ver, a ver, a ver, no pasa nada ¡Bien, bien, bien, bien! Sale como una lengua de alien Sale calentito, tío Pero chorro caliente Bueno, lo probas y me dices Vale Haremos un review Eh, a ver, estamos comiendo también en restaurantes Pero tenemos una adicción muy bestia por el Family Mart, que se llama Eleven y tal Y ahora vamos a ir al siguiente nivel Esto es droga El mango fresco Tiene un sabor Y esto, los huevitos estos Huevitos de mamá Vamos a ver qué tal Me han puesto uno de leche con no sé qué Yo quiero el clásico Enfrente que tiene de todo Tiene ice tea y tal No sé qué Yo quiero como ese que hay en la mesa Es un ice tea normal Eso es lo que quiero Tienes que pedirlo con el ice ice A mí lo que no me gustan las bolitas esas cuando suben por la pajita te violan un poco la boca Es cañamo Es cañamo Es cañamo Es tan bueno, eh Yo solamente lo tomo cuando estoy aquí en este país Eh, nano Eso es trampa, tío Ha hecho ahí el reyecting, tío ¿Has visto? Lo ha tirado para adentro Está totalmente programado Eso es trampa, nano Eso es trampa, tío Tío ¿Lo ha tirado para adentro? ¿Lo has visto, no? Hijo de puta, nano Hijo de puta Casi que lo trinca, bro Hace la mierda Lo había espiado y iba totalmente aquí Y encima han puesto unos pinchos aquí para que no entre Vamos allá El gancho Es que, tío Es la cosa más cerda de Taiwán Esto es muy cerdo, tío Nuestro segundo día en este sitio Lo pillas siempre, eh Toma ¿Has visto ha hecho pa? Esa está ella Esa está ella Osuera mi truco Lo cojo de la cabeza Vale Ahora lo cogeré de la cabeza Joder, fallado He cogido otro, tío El último, tío La ludopatía extrema Nos han sacado aquí un menú de puta madre, tío ¿Qué dije? Está buenísimo Vamos a poner la pegatina, tío La pegatina extrema del pollo Claro El huevo este es Dios Los combinis son nuestra nueva religión Y esto más Esta de puta madre Mucha gracia de esto porque Si lo miras desde aquí Es como Dice Montaner Hacen pre-fight en las esquinas Qué cabrón Eso lo hago yo Clarita me lo hace, eh, pre-fight Solemos tener rebotes en las esquinas que nos damos a nosotros mismos Eso está considerado mi pollo Yo lo hago mucho, eh Yo lo hago mucho, eh ¿Por qué? ¿Te estás dando a ti? Estás disparando sin mirar ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Imagínate que hay una abuela Al otro lado Mira, mira, con tita, con tita Taipéi tiene Tiene zonas que son muy bonitas Como este parque Y que se están muy bien El ambiente es muy guay Pero ocurre una cosa Y es que aquí en verano El calor es muy, muy horrible Es un calor muy pegajoso Muy húmedo Y no es fácil estar cómodo Cuando estás en la calle Sobre todo cuando tienes que andar Te sientes un poco Un poco pegajoso Y un poco mal Pero quitando eso El ambiente es súper guay La gente es muy amable Los que habéis estado en Japón, por ejemplo Pues Muy por el estilo Solo que aquí la gente es un poco Un poco más abierta Y dispuestos a hablar en inglés La mayoría Así que genial Es muy recomendable que vengáis aquí Pero por favor En verano no Mira Nos han entregado Un avisador ¿Eh? Si se llama así Es un avisador Si Esto es cuando Tienes que completar el recorrido Cuando pita esto Y al final hay una merguesa del TGB Mira pues ya está Pero esto te avisa cuando es tu turno Bueno Esto es el TGB Taiwana Es que es lo que te iba a decir Es un restaurante en realidad Porque ponen el sombrerito Es que te voy a estar a ti Se lo han tomado prestado Eje, eje De verdad O sea en verdad En la maleta esa Que es súper importantísimo Lleva dumplings Lleva dumplings Tú y tu humor británico De Benny Hill Si estamos en medio del recorrido Y pita Pues tengo que salir a por la comida ¿Sabes? Estáis nerviosos ¿Eh? Vale Lo podemos hacer No pises la línea Cuando quiera Tres Dos Uno Quédate Estoy aquí con Bosco Esto es la zona de Tienda Es tienda ¿No? Porque pone precios Es para vender Se puede comprar Mira ¿Esto qué es? Esto No lo sé Creo que Esto me parece que es el fusil de Taiwán Me suena Está muy chulo He visto algo parecido así Está muy chulo G-64 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 Creo que es un fusil de Taiwán Me parece Por la forma Las Raider LMG Que ya conocíamos Todas las pistolas fantasía Que se han inventado Estas son como las nuevas Digamos GTP9 Que no se llaman así Pero yo las llamo así Aquí está la piraña Que lo que caracteriza esta Es que la corredera Es solamente medio cuerpo Es como una desertígola Todo lo que hay aquí Es lo que ya vimos en la igua Tenemos un vídeo dedicado a ello Estas son las novedades Que han sacado este año Que nos sorprendieron con estas AK Que a mucha gente no les gusta Por cargadores de transparente Pero a mí la verdad Es que no me disgusta Y estos rifles Que creo que son Saleyectin Ah no Este es el de gas A secas Este es el de gas a secas Sí Este es muy bonito Pero la madera Bueno Y aquí está la SMC9 Que ya hemos hablado Varias veces de ella Y estoy muy pesado Porque tengo unas ganas De probarla en partida Que flipas No es lo mismo que un Roni Porque en un Roni Tú lo que haces Es meter una Glock O una pistola dentro Aquí lo que haces Es fusionar El lower de la GTP9 Con esto Estaba diciendo a Bosco Que yo me había traído Las pegatinas de G&G Para vengarme Y pegarlas por aquí Por el evento Pero todas y cada una De las sillas Ya tiene una pegatina Es más La taquilla esa Tiene Cada taquilla Tiene una pegatina de G&G Hay que pegar más Vale Pues vamos a empezar Con lo del Garand ¿Qué decías de el hop-up? Tiene el hop-up aquí Parece un hop-up Hasta de M4 Porque tiene la Pletina arriba Con la ruleta Pero la verdad es que yo pensaba Que se iba a meter Por arriba La vaina como ¿Baila loca? Pero no sé dónde va el cargador exactamente Porque Será esto de aquí A mí no me ha gustado El tacto ni nada Estamos aquí criticones Tú y yo Estamos un poquito Pesaditos El volcar está guay Pero El Garand A mí es que no me No me acaba de gustar El car me encanta Mira Mira la parte del cerrojo Que bonita que es Este creo que Sí que es el Selejecting ¿Eh? Sí Sí Mira, mira, mira Mira, mira Mira que cosa Selejecting cuando Va un poco durito Sí ¿Vale? Pero Uff Va durito Pilla Pilla La SMC9 Está bien bridado Está ahí mega Enbridado Es bastante cómoda Pequenita A ver Yo la probé Pero la probé En unas dianas Que estaban a A 10 metros O sea que no te creas tú No, pero se ve sólida Pensaba que iba a ser Más Más plastiquera Pero se ve Se ve bien Sí Es guapa, tío A mí las SMGs Me flipan mucho Es un pistolito Me gusta una barbaridad Yo te digo Yo lo poco que la pude probar No pintaba mal Ya veríamos luego La parada está colgada aquí Sí Ah, por cierto Y la parte en la que vas a enganchar La correa Mira cómo es Mira que gorda Sí Y aparte lleva la QD aquí también El MacCatch este es bastante cómodo O sea No se hace No se hace incómodo Lo que me gusta Es que esto esté aquí Pero bueno Se me hace Vamos a pillar una de las sacas nuevas ¿Va? La que tiene el chico Es la que me ha gustado a mí No me la compraría Pero Hombre, esta me gusta Por el cambio de El cargador Un poco Es un poco de Happy Meal Sí El hop-up de la otra también es así ¿No? No, 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 no Mira Este hop-up Este hop-up es nuevo Ah, esto va bastante suave Va bien La recarga Ah, bueno La recámara es de 9mm Sí Perdón Es grotescamente horrible Esa alta trasera Que no es de ACA en absoluto Que a la gente purista le tiene que estar poniendo muy nervioso Este de acá cuando tienes que ir para llevarla Tienes que ir para ir así con ella Por supuesto Tienes que ir para el monger Porque si no No tiene sentido A mí es que me gusta Que la gente se ponga un poco nerviosa Con estas cosas Entonces Me gusta especialmente Este alza trasera Que le han puesto Que realmente Ojo, ese iso Hemos visto ACA es que la llevan Lo que pasa es que A los puristas Les ponen especialmente nerviosos Tiene el raíl Que solo sale más Casi que la propia réplica Dices que tiene un raíl Donde la culata Para poner aquí Cenicero Alza trasera Espera que Sauvers quiere ver Alza trasera Esta es especial para ti Sauvers Te mola, eh Espera, espera Mira, mira Sauvers Mira que alza Mira, mira Sauvers Mira Te gusta este M4 Ah no, perdona Esto es para poner Un lanzaronadas corto aquí Claro Y disparas así Claro Esta realmente Es la única que me gusta Es muy llamativa Pero pesa bastante Se ve sólida Ostras, es piedra, eh Es piedra, está guapa Y los corredores están guays Esta es piedra Esta es la La GX45 MKV Es lo típico Que el nombre Se te olvida en un minuto Pero ¿Esto es la high capa O es normal? No, es normal Tiene cargado de 1911 Sí Es tipo Meo y esas cosas, ¿no? Esta es la GTP9 Metallica Al loro, eh Que esto ya me gusta un poco más Sobre todo esta en negro Esto es horrible, tío Parece el IPC de un Dacia Logan Esto es un generador de chistes de Wizzle Y luego está esta de Bitono Que también Metallica A mí la GTP9 Metallica me gusta Y tiene como algunos rebajos aquí para aligerar Pilla la piraña ¿Qué es esta? Este tiene que coja la piraña ¿Esta? Sí, ya sé Pero Sil ya la ha usado ¿Has visto la corredera? Es incómoda ¿Es incómoda? Sí Tú sí que eres incómodo La pistola es incómoda Lo que ocurre con esta es que el retroceso es como más ligero No sé por qué G&G se ha atrevido con las pistolas Yo de hecho nunca sé G&G lo que hace porque lo hace Tiene que arreglar la GK Pero... Oye, es bonita para los que gusta la GK Mira, el alza trasera está muy chula Sí Están ahí con la SMZ9 Vamos a espiar un poco su opinión Vamos a espiar Vamos a estar al lado de ellos muy creepy Que se sientan mal Somos invisibles, no los han visto Arigato Esta es la TR-16 MBR308 MK2 Lo he dicho bien, no me lo creo Es la TR-16 Es decir, es como el Ricky de Grey Creo que es con culata diferente Obviamente cambia todo el frontal Y el tamaño compacto de la réplica ¿Y el calibre? El calibre Es el calibre 308 Lleva, creo que es el mismo cargador Que el modelo normal Que es esta De aquí Que es el modelo largo Sí Lleva la pestaña Esta que es para que suba la última bola también Sí Para que vean la diferencia mejor Esto sería el TR-16 básico El Ricky Rifle Y aquí está el 308 Este modelo es Es el MBR Es el corto Que es una preciosidad Porque esta Sí que llevaban las palancas del Bolt ambidiestro Pero esta me gusta mucho más Es como más afilada Tiene también Bolt Cuts ambidiestro En los dos lados Claro ¿Vale? Y no sé por qué Pero yo siempre he sido de M4 Pero la combinación De esta réplica Me parece brutal O sea, me encanta Réplicas con cuerpo pequeño Con cargador enorme Me encantan ¿Qué te gustan así? Me encantan pequeñas y gordas Muy bien Y solo le hace falta silenciador En esta parte para alargarlo un poquito más Y es que es preciosa La culata realmente No me suelen gustar las culatas de M4 Y esta culata me encanta Es bastante cortita Y no tiene holguras Se puede mover en las dos posiciones Está muy bien Tiene el langaje en dos puntos Le puedes poner el cude aquí también ¿Metálico? Sí Metálico Le puedes poner aquí el de un punto cude también El gatillo es el que llevan los Rikki Que lo único que no me gusta ¿Vale? Es que cuando estás aquí Para disparar Y cambias el seguro Toca la mano Y se hace un poco incómodo Esto es malo, ¿eh? Si haces ráfaga De hecho, mira ¿Vale? Cuando estás aquí Se me queda la marca del... Igual te pasa a ti Porque tienes la mano más gorda Sí, pero A ver, si disparas de aquí abajo o no Pero yo disparo siempre con la mano más arriba Y se me hace Se me hace un poco incómodo ¿Vale? El que el seguro esté aquí ¿Hop up es de los nuevos? Es de la rueda de los nuevos Que parece bastante cómodo También creo que esto es uno de los prototipos Porque creo que hasta final de año no sale ¿Vale? Y la texturización de la réplica es muy bonita No tiene nada de holguras Y me gusta muchísimo Bueno, Bosco, ¿qué te parece? ¿Qué te parece donde te llevo a cenar en Taiwán? Mira, mira el señor Lo he secado Pero esto es salsicha y arroz, ¿no? No, nada más No, la verdad Este año no lo están tocando ¿Qué te gusta más? ¿Los conbinis o esto? Los conbinis Estuve aquí el año pasado Yo estuve pero de visita solamente Para verlo Porque no sé si tú y yo Uno, dos, tres No, nada más Bienvenido 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 como para los políticos y los económicos Los pobres Pero lo más importante tenemos aquí el mejor de los aeros則icos Ahi, ¿esto? ¡Chau, lo que es todo! Uno, dos, cuatro Es un montón de años Un montón de años EnvSamimi Enviense 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 Vamos a ver si come, te he invitado, va, me lo vas a pillar, me cago, me pidas tú? Es muy importante en Taiwán encontrar al rapel taiwanés que está aquí tío. En toda la vida, somos los campeones, mi amigo. Vamos a ver si, 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 vamos a ver si. Me necesita una forma de gracias, y una forma de gracias que es una vida viva la vida. Gracias Chie y Chiesi. Ok, hasta antes de venir aquí yo no tenía ni idea de que esto existía, lo vi aquí cuando llegamos y en Instagram porque la gente ya estaba empezando con los memes, hacer hate de esto a full, así que vamos a probarlo. Bueno, primero que nada, esta réplica, la SSG1, tiene varios modelos, porque lo que cambia es la culata, lo que es la culata estándar de G&G, concretamente la que no nos gusta, y como veis esta es la otra, y si no me equivoco las dos tienen la función de que puedes inclinarlas. La verde está chula. SSG1 de G&G. Me la imaginaba incluso más ligera, o sea, no pesa, evidentemente no pesa mucho, me la imaginaba más ligera aún. no tiene guardamanos, puedes agarrarlo como te dé la gana. Lo que sí que tiene es un rail en la parte del cañón, todo esto es metálico. El agarre, pues es tan cómodo como un guardamanos. Como es una réplica de airsoft, lo puedes agarrar sin problema y ya está. O bien la coges de aquí, más compacta. Lo que es el cuerpo viene a ser como cualquiera de los otros M4 de G&G. Los cambios vienen en la culata, como ya hemos dicho. No solamente la culata en sí, que es un modelo distinto este, sino el enganche que tiene con el cuerpo, que permite inclinarla. Y ahora lo voy a hacer con calma porque no estoy seguro. Vale, con esto se saca. Es eso, es hacia abajo y hasta abajo. Hemos parado para preguntarle al chico que como nada, no hay que tocar nada. Simplemente haciendo fuerza, ya baja. Es que coges una réplica y no se te ocurre hacer fuerza así para abajo, para doblarla. Aquí puedes hacerlo. Entonces, lo ajustas más o menos como quieras tenerlo. Así parece una Thompson. Sí, ¿verdad? Tiene estética de Thompson. Lo ajustas, supongo que más o menos como tú necesites. Un poquito más, tal vez. Lo ajustamos más o menos así. Y como podéis ver... Es speed shop total. Es speed shop total. La zona del gatillo te permite poner dos dedos. Me supongo que para la gente con máscara será más cómoda esa culata para poder apuntar mejor. Claro, claro, la idea es eso. La idea es eso. La idea es que tú no estás apuntando así. De hecho, si tú apoyas la culata y mueves la réplica, ella sola se dobla ya. Y puedes hacer este gesto. Si a alguien le preocupa que sea muy frágil o que se mueva mucho, el tornillo este de aquí, sirve para la dureza. Lo puedes poner más o menos duro para... A ver, yo entiendo que la gente haga hate con esto porque es horrible. Es bastante horrible. Pero es que me da la sensación de que esto no busca ser bonito. Busca ser cómodo y ya está. Práctico y cómodo. Y el gatillo no lo podemos probar porque aquí no se pueden disparar estas réplicas. Pero al tacto... Esto será gatillo electrónico, seguro. Pero seguro. Le pones una 11.1. Supongo que aquí delante le pondrán un RMR o un T1, ¿no? Incluso un grip. ¿Un grip? Al final de todo, para la gente con brazo largo, para mí igual es cómodo. Un top para el pulgar. Sí. A ver, la gracia de esto es que no estás disparando con un dedo. Con este, como hago yo. O con el índice, como hace la gente. Sino que estás utilizando dos. Uno aquí y otro aquí. Para hacer un... Te falta práctica, ¿eh? Yo no sé. Es chungo, ¿eh? Mira qué pedazo de gatillo. Too much gatillo. No, no, no. Perdón, perdón. Vale. Que no vuelvas a hacer eso mal otra vez. Perdón. Vale. Flavien, ¿tú sabes cómo se hace? Sí. Te quita acá. Te quita acá, te quita acá. Te quita acá, te quita acá. Eres una vergüenza para el speed shop. Bosco está ahora con el SR... Este es el 25, que es el largo. Me gusta el 15 y el 30. A mí es que me gustan los M4 muy largos. Estilo Ricky Redford, pero me gusta más aún que tengan cargador de calibre grande. Y este me encanta. No lo usaría para DMR. Lo usaría en normal, entonces este no me vale. Porque tiene capado el auto. Que tiene capado el auto. Claro. El material me parece muy bueno y me parece... Me parece un poco mejor que los E y L que he visto, pero de la gama baja. La culata es una cosita más que la cambiaría. Pero lo veo bastante bien, la verdad. Pilla una de las Six Hours, tío. Nunca he tenido una de las manos. La única que me gusta es esta. Sí, ¿verdad? A mí también. Las otras me parecen horribles. Todos los amantes del Counter Strike tendrán nostalgia con esto. Las Six Hours me parecen muy incómodas. La culata retrack y todo esto, pero... Incómoda. Como es muy mazacote, ¿no? Muy... Un diseño antiguo realmente, ¿no? Me gusta mantenerla. Es muy cabezona. No me gustan... Quiero decir, es un diseño que no se va mucho de lo que pueda ser una EP5, ¿sabes? O sea, es un rifle bastante básico. Ha empezado a tener raíles y cosas, pero eran añadidos. Pero es muy cabezona. Vale, sí. Tienes razón. Es cabezona. Es muy cabezona. Bueno, a ver. Esta de modelón concreto es que lleva el rail abajo. Sería para llevarlo con un grip. Pero sí, sí. Pesada. A mí la alza me gusta, ¿eh? A mí... A ver, la alza está... Es la alza de EP5, en verdad. Y bueno, esto lo que tiene es que la extracción del cargador es con una EP5. Sí. Diferente. Es más EP5 que M4. Sí, es una... Es un aborto. Es que... Es que ya te digo, nunca había tenido una en las manos. Estos son los hop-up nuevos, ¿no? Creo que sí los de ruleta. Sí, sí, sí. O sea, que realmente... Esto es un modelo nuevo. Sí. O lo habrán actualizado, supongo. O si tiene gatillo electrónico, pues, está guapo, ¿eh? El gatillo tiene un recorrido eterno. Pero no es barato, ¿eh? El gatillo tiene un recorrido eterno. No, esto es Azvan seguro. No es un rifle barato, ¿eh? Esto es Azvan seguro. Estamos hablando que vale casi lo mismo que el Ricky Rifle, ¿eh? Ya, pero esto tiene un valor estético. Ahora vemos que está cogiendo la... Fonny Packer. Fonny Packer. Fonny Packer. Fonny Packer. Fonny Packer. Me gustan mucho las Fonny Packer. O sea, creo que es el M4 que más me gusta. Sí. Son muy cómodas, ¿eh? Y aparte, se ve muy sólida esta M4. O sea, se ve... No baila, no tiene ahí... No, no, no. Se ve muy sólida. Es la camina de asionizador. Pero es que me encanta la Fonny. La culata esta la odia a mucha gente. Pero a mí no es cómoda, ¿vale? No es nada cómoda. Pero me encanta esta culata. Puede llegar a tener problema de espacio para batería. Sí, sí, sí. Seguramente venderán un extensor. Pero las Fonny Packer me encantan. Además, el dibujito del Fonny Packer este está bien. Vaya, cierto. Cierto, cierto. Además, tiene peso, ¿no? Es como una Moeba o tienen... Se notan pesadas. Entonces, estas de esas réplicas que tienen marcajes... Sí. Vale, las que tienen estos marcajes... La parte en la que pone G y G suele ser más sutil. Sí, lo tienen aquí. Suele ser más sutil. De hecho, en la SR no lo pone. ¿Qué tal? Está... Hemos estado dando una vuelta y tal. Y ahora quiero un bubble tea. Llevo dos días aquí y no... Yo llevo ya... Como que siete en el cuerpo. ¡Fua! A mí me encantan. Aquí puedes pillar la bebida que quieras, cuando quieras. Bloque hielo. Aquí preparando el escudo. Llevo un arnés por dentro. Y este es... Este cosplay de aquí. No, es solo... Es para slink, ¿sí? Ah, bueno. Es realmente genial. Es realmente genial. Sí, sí, sí. Es HPA. Este chico... Le está... Como puede un poco explicando. Y es HPA. O sea, esto no solamente lo tienen por estética. Lo llevan... Lo llevan funcionando. Y esta RP9... Madre mía, eh. Ni pegatinas de jeje ni ni... Es como mola. No, no, no. No, no. Leopold... No, no. No, no. Leopold... No, no. Replicas. ¿Ear softio en que hicieron? ¿Ear softio en que hicieron? No, no. No, no. ¿Ear softio en que hicieron? No, no, no. Es un peso. Sí, un motociclet. 1, 2, 3 Grutal tío O sea, es una pasada esa, eh Grutal La RPS Fíjate que tampoco tiene tantas cosas, eh Lo que tiene es cambiada la culata Es el nuevo grip de RAN Exacto Y aún flash hider Esto KD creo que tiene uno igual Sí, y el red dot es el que tiene wizard creo Como parecido Es un nuevo gráfico de estos nuevos La culata sí que es una cosa muy exclusiva Eso sí que es cierto Y luego ya tiene los marcajes No, no, no No, 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 no Thank you Ok, thank you Thank you Oh, no, 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 no Thank you Ok Ok, yeah Pintu, tengo ahí, hay donde Yo esta ahí Más allá Ok, hay Haciendo Han empezado a decir que podíamos coger parches de países. Aquí en el evento cada día nos han sacado una comida distinta porque la pedimos, no sabía que era cada cosa así que he pedido cada día una distinta. Y lo de hoy no sé por qué es esto tío, es bollería, para comer, se dio buena pinta. ¿De qué? Tan 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 tan. ¿Qué es eso? Está bonito, ¿verdad? Bastante. Desde el equipo japonés. Es muy bonito, ¿eh? Tú tienes mucha suerte. Vine muy preparado. Espera, espera, ¿dónde has conseguido un parche de jeyice de Japón? Pues fui a la mesa de los japoneses. Ah, ¿las tenías que pedir? Sí, no. Traía muchos parches. Ah, has intercambiado. Y la opción era este, escoge tú de cualquiera de los que yo traigo y ellos escogen primero y luego ya ellos me dan algún parche. Esto tiene pinta de que está muy rico, pero está pasable. Sí. Somos unos takus de mierda todos. Takus, claro, güey. Es mi castigo. Se han castigado en la zona de castigados aquí. Lo siento, lo siento, me he portado mal. Te has portado mal, pisaste la línea, ¿eh? Sí. Ah.